Amigos, ¿cómo están? Venimos en esta ocasión con uno de esos temas que seguramente te van a fascinar. En esta ocasión vamos a hablar de lleno de lo que es el interés compuesto y vas a entender por qué se le conoce como el interés que te va a llevar a la riqueza. Entonces, acompáñame a ver el siguiente video. Como lo comenté, el interés compuesto es uno de los temas más interesantes en el tema de lo que es matemáticas financieras. Pero más allá de matemáticas financieras es un tema que si tú estás tratando de crear una cultura financiera más responsable sin duda debes de conocer lo que es el interés compuesto. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque el interés compuesto se le conoce como aquel interés que es la clave de la riqueza. ¿Por qué? Porque a diferencia del interés simple que es el que estuvimos viendo en sesiones pasadas el interés compuesto tiene una particularidad muy sencilla y muy destacable que es de que el dinero aumenta exponencialmente a lo largo del tiempo. Vamos a ver cómo es esto. Primeramente debemos entender que mientras que el interés simple genera un interés en determinado tiempo, es decir, nosotros tenemos el interés, una línea de tiempo, donde esta parte es el inicio y esta parte es el final. Al inicio tenemos lo que es el capital y al final tenemos lo que es el monto. Durante este tiempo el interés va a hacer que el valor del capital, es decir, el dinero, aumente para que al final podamos obtener un monto. Esto lo puedes tú entender con muchísima más facilidad si ves nuestro video acerca de lo que es el interés simple. ¿Qué es lo que ocurre? Que bueno, pues a través del tiempo el capital va a ir aumentando el importe hasta que finalmente vamos a obtener por medio del interés un monto superior a lo que inicialmente invertimos. Esto es lo que ocurre con el interés simple, donde únicamente el interés se va a generar a partir del capital y este capital al final nos va a dar un monto. No hay mucho más que contar, puedes tú ver los videos que hemos lanzado semana a semana acerca del interés simple. Sin embargo, tenemos por el otro lado el interés compuesto, que es justamente el tema que estamos ahorita abordando. Básicamente el interés compuesto es la suma al capital de los intereses generados en cada periodo. ¿Por qué? Veamos por ejemplo la misma línea de tiempo, donde por un lado tenemos el capital y al final del periodo o al final de diversos periodos tenemos un monto. Obviamente aquí está implícito el interés, pero a diferencia del interés simple, lo que ocurre es de que a través del tiempo, como tú te puedes dar cuenta, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hasta 7 periodos. Lo que ocurre con el interés compuesto es de que a través del tiempo el interés se va a ir sumando al capital en cada uno de los periodos. Es decir, el interés que se genere en el periodo 1 se va a sumar con el capital. Y así vamos a poder llevar a cabo la misma operación para que el interés que se genere se sume al capital y ese importe nos dé un nuevo valor para el periodo 2. Y así sucesivamente. Esto es porque el interés que se acumula entre un periodo y otro siempre se va a recapitalizar para que nuevamente el monto sea uno distinto cada mes. Esto que puede parecer un poco complicado, vas a ver por qué no es tanto. De hecho, es algo muy sencillo de entender. Por ejemplo, una de las importancias radica en cuándo se va a capitalizar el interés. En el interés simple, por ejemplo, cuando tenemos un año donde en el mes 1 invertimos cierta cantidad, en el mes 12 va a ser el mismo importe más el interés que generó ese capital durante esos 12 meses. Pero en el interés compuesto, cada uno de los meses se va recapitalizando el interés. Esto es que el interés que se genera del mes 1 al mes 2 se va a sumar al capital y posteriormente se va a reinvertir. ¿Por qué? Porque una de las características principales del interés compuesto es justamente ese. ¿En qué momento se va a recapitalizar el dinero? En este sentido, las operaciones financieras de este tipo de interés deben indicar claramente cuándo ocurrirá esto. Por ejemplo, en interés simple, no importa si tenemos 12 periodos, 20 periodos, 50 periodos. Al final del día, el interés siempre va a partir del capital inicial. Pero, en el interés compuesto, podemos tener algunas de estas opciones. Interés capitalizable bimestralmente, interés capitalizable trimestralmente, capitalizable semestralmente o incluso anualmente. Vamos a ver cómo es esto. Por ejemplo, en general, el interés siempre se va a expresar primeramente de manera anual, salvo que se dé alguna indicación contraria. ¿Por qué? Porque esto es algo que se acostumbra ya en algunas operaciones financieras de bancos, de instituciones financieras, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros, por ejemplo, estuviéramos una operación del 5% en donde el interés se va a capitalizar trimestralmente, debemos entender primero este par de conceptos. Donde, obviamente, sabemos que un año tiene 12 meses y un trimestre tiene 3 meses. Si decimos que se va a capitalizar trimestralmente, quiere decir que cada 3 meses el interés que genere el capital se va a sumar al monto para que en el siguiente periodo el interés se genere a partir de este nuevo importe y no del capital que iniciamos en el periodo 0. Bajo este argumento, tenemos que, si nosotros dividimos 12 entre 3, vamos a obtener que el interés se sumará al capital 4 veces durante el año. Imagínate nada más, si el interés que genera del periodo 0 al primer trimestre nos genera un interés, digamos, de 500 pesos, si tenemos un capital de 10 mil pesos, bueno, pues para el segundo trimestre el capital va a ser de 10 mil 500. Esto es así porque el interés se va a sumar al capital. Entonces, al sumarse al capital, vuelve a regenerar el interés. Esto lo vamos a ver ya de una manera más sencilla en un caso práctico, muy sencillo que quiero que pongas mucha atención. Primeramente, el señor Aldo va a meter un millón a un banco, lo va a dejar ahí por 10 años y el banco le va a ofrecer un interés del 20% anual. Obviamente estamos aquí refiriéndonos al interés compuesto. ¿Qué es lo que ocurre? Que debemos de preguntarnos cuánto es lo que va a recibir primero si es por interés simple y luego cuánto es lo que va a recibir por interés compuesto. Esto, sobre todo, para que tú puedas ver el efecto que se tiene entre uno y otro. Lo que nosotros debemos de hacer, primeramente, es tratar de ubicar las fórmulas. La fórmula, la que ya nosotros conocemos, que es del interés simple, y por el otro lado tenemos la fórmula del interés compuesto, que lo que la diferencia entre una y otra es la n, como puedes darte cuenta. De un lado tenemos que el interés y el tiempo se multiplican, pero del otro lado vemos cómo el interés va a exponenciarse, es decir, va a generar intereses exponencialmente. Esto, al inicio, quizá no tenga mucha repercusión, pero conforme va pasando el tiempo te vas a dar cuenta cómo es muy fuerte el poder que tiene el interés compuesto. Ahora bien, regresando a lo que es el caso práctico, fíjate muy bien, tenemos que de un lado el interés simple de un millón, vamos a despejar la fórmula, esto que ya lo hemos visto en diversas ocasiones, y vamos a llegar al final a un monto de 3 millones. Acuérdate, son 10 años los que se están dejando el dinero, entonces, si el día de hoy ponemos un millón de pesos con un interés del 20%, en 10 años obtendremos 3 millones. Pero por el otro lado tenemos el interés compuesto, y aquí es donde vas a ver tú el gran efecto que tiene uno del otro. Fíjate muy bien, por un lado vamos a despejar las variables, de tal modo de que aquí vamos a tener el exponencial en 10, y al final lo vamos a aplicar con el 1.20. Yo lo he hecho así porque es una manera muy sencilla de poder llegar al resultado. Entonces, este simple efecto entre las fórmulas, fíjate cómo al final nos va a dar un resultado de 6.191, muy diferente al 1.3 que tenemos en el interés simple. Y al multiplicarlo por un millón, obtenemos que el resultado es de 6.191.736. Entonces, fíjate la diferencia tan abismal entre uno y otro. Pero esto no acaba aquí, esto es solamente durante 10 años. Uno de los grandes secretos, o una de las grandes bondades que tiene el interés compuesto, es de que entre más tiempo lo dejes, más va a generar dinero. Fíjate muy bien en esta tabla comparativa, donde llevamos el interés simple a los 10 años. Fíjate cómo al inicio es prácticamente lo mismo, donde obviamente cero es el día de hoy. El primer año se hace exactamente lo mismo porque se va a capitalizar anualmente. Si fuera una capitalización semestral, en el interés simple tendríamos, obviamente en nuestro ejercicio, pero en interés compuesto tendríamos 20 capitalizaciones. Entonces, el efecto sería muchísimo más fuerte. Aquí lo estamos simplemente capitalizando anualmente, ya que usualmente se utiliza este tiempo para capitalizar los intereses. Fíjate muy bien cómo la diferencia entre cada una de las fórmulas marca una pauta por cada año que va pasando. Simplemente en el año 2 vemos cómo ya está generando 40.000 más respecto al interés simple. Y fíjate cómo año con año esto va aumentando. Entonces, esa es una de las bondades que tiene el interés compuesto. Que una vez que se capitaliza el interés, se suma el capital y la sumatoria de ambos se va a reinvertir para el siguiente periodo. Así es como funciona el interés compuesto. Y ahora, si esto lo lleváramos a 20 años, fíjate la diferencia tan grande que esto representa. Aquí tenemos los 10 años, pero de este lado, cuando llevamos a otros 10 años, es decir, lo llevamos a 20 años, fíjate cómo en interés simple únicamente tenemos como resultado 5 millones. Pero en interés compuesto llegamos hasta 38 millones, con solamente 1 millón que lo dejamos durante 20 años. Esta es la fuerza que tiene el interés compuesto. Y es únicamente seguir las fórmulas, únicamente entender cómo funciona este tipo de operaciones. A partir de aquí vamos a estar subiendo semana a semana videos acerca de ejemplos de interés compuesto para que tú puedas entenderlo con mucha más facilidad. Entonces, te pido que te quedes porque este es el inicio de una de nuestras listas más importantes del canal acerca de lo que es matemáticas financieras y el interés compuesto. Porque después vamos a estar subiendo ejemplos de todo tipo. Vamos a estar jugando con operaciones de tal modo que tú puedas entenderlas fácilmente. Con esto, amigo, estamos terminando el video de esta semana. Espero que te funcione y cualquier duda o comentario déjanoslo aquí abajo en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo video, amigos. Hasta luego.